Ahora, lo saco y ahí te respiro en la luna ¿Pero te piden un mes para entrar al técnico? A mí no te piden, ¿eh? No, son libros Te piden libros o algo Ah, o sea, es libros nomás Pero ya contendrías cuando hacés libros Los mosquitos son malos privates ¿No? Igual que... Los mosquitos, ¿no? ¿Puedes hacer plantaje? Claro que... Carataje... Carataje de ley, ¿eh? Entonces yo le robaré cuando estás ligando Sí Y ya conoces el sitio donde hay que ir Sí, sí, carataje Carataje de ley, ¿no? Acá no es que ganas las buenas... Ahí hay uno... Ahí hay uno bueno Hay una cabañita allá, este también ¡Mallero de mierda! ¡Buro de todo! Ah, perfecto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es lo malo para mí y el que tiene lo que no está parado. ¡Suscríbete al canal! 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 La sensibilidad es carne Yo lo sigo amor Pero vivo mientras lloras Lloro Tu traición Me borrachare Me borrachare Por tu culpa Por tu alma Deja por tus engaños Por tus engaños Maldita Me borrachare Por tu culpa Me borrachare Por tu culpa Por tu culpa Me borrachare Me borrachare Por mi culpa María no te ama Carla dale Si será su pelo no sé Uuuu No la 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 No la 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 Porque No la 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 No me da atrevimiento De llamarla a usted De decirle a usted Que sería extraordinario Si no le hemos ido Extraordinario ¡Adiós! 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 ¡Adiós!